Se desplomó una maquinaria pesada en obras del tren interurbano en el tramo de presa Tacubaya. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que no hay ninguna persona lesionada. Durante las primeras horas de la mañana del miércoles 17 de abril, de acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la dependencia, una lanzadora de dobelas de la empresa Rizani, colapsó en el tramo entre Rosa de Belén y presa Tacubaya en la colonia Liberales de 1857, en la alcaldía Álvaro Obregón. Detalló que la falla que presentó la maquinaria fue durante una maniobra. Hasta las 7 de la mañana no se reportaban heridos. En redes sociales, vecinos de la zona reportaron que el desplome sucedió a unos metros de varias viviendas. Gracias. Gracias. Gracias.